Camilo Yo no sé de poesía Ni de filosofía Solo sé que tu vida Yo la quiero en la mía Yo no sé Cómo hacer pa' no tenerte La gana que te tengo Cómo hacer pa' no querer Tu, tu, nadie como tu, tu No hay un sustituto Para ese cuerpo tuyo Que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco No hay nadie como tu, tu Porque no hay nadie como tu, tu No hay nadie como tu, tu No hay nadie como tu, tu No hay nadie como tu, 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 tu Vamos live como YouTube Conectado como Bluetooth Si me deja yo soy la jugueta Mi muñeca, putú Yo te quiero pa' me, me Si me dice que sé, sé Me muero y me desmuero solo por ti Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en 16 Pa' morirnos de frío Y vente pa'l lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tu, tu No hay un sustituto Para ese cuerpo tuyo Que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco No hay nadie como tu, tu Porque no hay nadie como tu, tu Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en 16 Pa' morirnos de frío Y vente pa'l lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tu, tu No hay un sustituto Para ese cuerpo tuyo Que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tu, tu Porque no hay nadie como tu, tu No hay nadie como tu, tu No hay nadie como tu, tu La tribu Es ese Vimex Y me traje a Camilo Tú Está pa' comerte toda todita si estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada si estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Camilo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatuó tu nombre Yeah Ay, qué es lo que tiene y yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu, tú Está pa' comerte toda todita, bebé Todita Tú Está pa' comerte toda todita si estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va No se falta nada si estás tú No se falta nada si estás tú 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 Está pa' comerte toda todita si estás tú Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va No se falta nada si estás tú No se falta nada, bebé Dice, no, no, no Que yo no quiero a más nadie Que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes Levantame antes que te vayas Solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como yo no hay ninguno Déjame ser tu número uno, baby Tú, ya pa' comerte toda, todita Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, así que la nota nunca se ve Bye, no hace falta nada si estás tú No hace falta nada, 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 si estás tú Tú, ya pa' comerte toda, todita Así estás tú, oh, yeah Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, así que la nota nunca se ve Bye, no se falta nada si estás tú No hace falta nada, baby Eh, eh Rarrabo Alejandro Camilo Camilo Esto es un remix pa' la nena mala y buena Eh, eh No hace falta nada, nada si estás tú, baby Camilo No sé si te lo han dicho antes Pero después de haber comido en tantos restaurantes Los más caros, los más caros, más ricos, más finos y más elegantes Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí, descubrí, eh Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca es mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesito Porque tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo necesito Y nadie como yo pa' ti Y yo soy lo que tú necesitas Tú eres perfecta Sin el 90, 60, 90 Después de al mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta Que tú eres perfecta Y quiero que me veas como yo te veo Cuando me vea guapo y cuando me vea feo Quiero que me quieras como yo Te quiero como yo Te quiero como yo Te quiero Quiero que exageres como yo Exagero Y no te me rías porque esto es en serio Quiero que me quieras como yo Te quiero como yo Te quiero como yo Te quiero Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí, yeah Que cosa, descubrí, que cosa, eh Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Tengo tantas ganas De besarte en las mañanas Justo cuando te levantas Te amo Pero tengo miedo Tengo miedo Que busques a alguien perfecto Y yo tan de carne y hueso Si pudiera controlar el tiempo Yo volvería a esperar de nuevo Una y mil veces Pa' ver cómo amaneces Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volví a nacer contigo Yeah, yeah Contigo Si yo te tengo no me falta nada Tan largo que fue ayer Día que así es mañana Pa' darte los besos Que nunca nos dimos Mmm Para decirte cosas bonitas Siempre aquí estaré Porque yo me siento bien Cuando tú te sientes bien Mi vida es vida Solo contigo Si tú no estás No tiene sentido Lo que quiero y necesito Tú y yo Por primera vez Un amanecer bonito Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Tú eres lo que yo necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Yeah, yeah Por primera vez Yo volví a nacer contigo Yeah, yeah Contigo Mi vida es vida Solo contigo Solo contigo Si tú no estás No tiene sentido Que no tiene sentido Por lo que quiero y necesito Dime Mi vida es vida Solo contigo Si tú no estás No tiene sentido Amor Lo que quiero y necesito Yeah, yeah Por primera vez Un amanecer bonito Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Yo te quiero Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volví a nacer contigo Yeah, yeah Contigo Yo volví a controlar el tiempo Yo volveré a esperar de nuevo Una y mil veces Pa' ver cómo amaneces Pa' ver cómo amaneces La noche tiene cara de que va a estar buena Buena Muy buena Ponte lo que quieras Ponte lo que quieras que eso igual me da Ponte lo Me gusta cuando dices que también me extrañas Ay, 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 ay Tieraré la casa por la ventana Sé que también te mueres de ganas Si quieres quédate hasta mañanas Ay, no te vayas, ay, no te vayas Que los vecinos traigan la fiesta Mientras tú y yo cerramos la puerta Que voy a darte lo que tú quieras Ay, no te vayas, ay, no te vayas Que no entre la luna y por la ventana Sino el calorcito se nos escapa Y que tu olorcito quede en mi almohada Y que no se vaya, que no se vaya Que no entre la luna y por la ventana Sino el calorcito se nos escapa Y que tu olorcito quede en mi almohada Y que no se vaya, que no se vaya Que no entre la luna y por la ventana Yo tengo claro todo lo que siento Que pa' dudarlo no me queda tiempo Baby, yo me muero, no te supero Loco por verte de nuevo Que de extrañarte estoy acostumbrado Pero yo quiero tenerte a mi lado Baby, yo me muero, no te supero Tiraré la casa por la ventana Sé que también te mueres de gana Si quieres quédate hasta mañana Ay, no te vayas, ay, no te vayas Que los vecinos te van la fiesta Mientras tú y yo cerramos la puerta Que voy a darte lo que tú quieras Cierra la puerta Ay, no te vayas Y no te vayas, no te vayas Yo tengo claro todo lo que siento Que pa' dudarlo no me queda tiempo Baby, yo me muero, no te supero Loco por verte de nuevo Que quiero verte Que de extrañarte estoy acostumbrado Pero yo quiero tenerte a mi lado Baby, yo me muero, no te supero Yo me muero, no te supero Me gusta cuando dices que también me extrañas Y te hago falta Como tú a mí Tiraré la casa por la ventana Sé que también te mueres de gana Si quieres quédate hasta mañana Ay, no te vayas, ay, no te vayas Que los vecinos te van la fiesta Mientras tú y yo cerramos la puerta Que voy a darte lo que tú quieras Cierra la puerta Ay, no te vayas Que no entre la luna y por la ventana Que si no el calorcito se nos escapa Y que el calorcito quede en mi almohada Y que no se vaya, que no se vaya Que no entre la luna y por la ventana Y que el calorcito se nos escapa Y que el calorcito quede en mi almohada Y que no se vaya, que no se vaya Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que pa' ti sea insignificante No es vida de rico, pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces No será Europa pero el sol cayendo desde mi balcón a Dios se le parece Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes Haría todo por comprarte un día casa con piscina si Diosito quiere Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Aunque no es mucho Es tuyo, tuyo, tuyo Me olvida de rico, pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decir te amo A ni siquiera decir hola cómo estás Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire Llévate el tapete Llévate mi vida que agarraste de juguete Llévate ese par de anillos que nos comprometen Y aunque no quiera perderte Te diría vete Pero el que se va soy yo Y cuando me vaya me llevo al reloj Pa' llevarme el tiempo que pasé contigo Que no fue perdido Todas las memorias las llevo conmigo Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire En su cuerpo puedo ver la definición Se ve que en lo trabajo eres motivación Le pedí que me ayude con una misión Que me llene entero de satisfacción Si te dan ganas de bailar pues dale En esta disco todos somos iguales Te ves bonita con tus insalvajes Sigue bailando que pa' eso te traje Si te dan ganas de bailar pues dale En esta disco todos somos iguales Te ves bonita con tus insalvajes Sigue bailando que pa' eso te traje Día y noche ando pensando en ti Algo en la vida me señala que eres para mi Es imposible poder describir De igual manera y estoy seguro que te pasa a ti Impresionante, demasiado elegante Vamos a hacerlo más que brille como un diamante Y no pierdas tiempo, aprovecha el momento Yo le meto duro pero sin consentimiento Ahora me paso pensando Como tú y yo lo hicimos Queda en mi mente grabado Estando los dos desvestidos En el mundo de mí están hablando Diciendo mil cosas Que me ven por aquí, que me ven por allá Por mi vida famosa Tú me conoces de años atrás, sabes cómo es la cosa Tú sabes que es real Te lo dije una vez Pero tranquila Tú no haces fila Conmigo es la clave Pero tranquila Tú no haces fila Nos vamos en la nave Si te dan ganas de bailar Pues dale En esta disco Todos somos iguales Te ves bonita con tus insalvajes Sigue bailando que pa' eso te traje Si te dan ganas de bailar Pues dale En esta disco Todos somos iguales Te ves bonita con tus insalvajes Sigue bailando que pa' eso te traje Día y noche ando pensando en ti Algo en la vida me señala que eres para mí Es imposible poder describir De igual manera estoy seguro que te pasa a ti Impresionante Demasiado elegante Vamos a hacerlo más que brille como un diamante Y no pierdas tiempo Aprovecha el momento Yo le meto duro pero sí con sentimiento Ahora me paso pensando Como tú y yo lo hicimos Queda en mi mente grabado Estando los dos desvestidos En el mundo de mí están hablando Diciéndome cosas Que me ven por aquí Que me ven por allá Por mi vida famosa Tú me conoces de años Hasta sabes cómo es la cosa Tú sabes que es real Te lo dije una vez Pero tranquila Tú no haces fila Conmigo es la clave Pero tranquila Tú no haces fila Tú no haces fila Nos vamos en la nave Gerdavid Porque yo le voy a dar Y si el pueblo pide reggaetón Yo no se lo voy a negar Las mujeres piden reggaetón Porque yo le voy a dar Báilame Báilame Como si fuera la última vez Báilame Enséñame Ese pasito que no sé Báilame 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 Como si fuera la última vez Báilame Enséñame Ese pasito que no sé Ey DJ suénalo Pa' calla y aceléralo Todo el mundo está abajo Y sin miedo se buri Pégalo Ey DJ suénalo Pa' calla y aceléralo Todo el mundo está abajo Y sin miedo se buri Pégalo Ey DJ suénalo Pa' calla y aceléralo Todo el mundo está abajo Y sin miedo se buri Pégalo Ey DJ suénalo Pa' calla y aceléralo Todo el mundo está abajo y sin miedo se pude y pégalo No mate la bebra, tú eres asesina Mételo en sazón con este ritmo que domina No mate la bebra, tú eres asesina Mételo en sazón con este ritmo que domina Báilame, báilame Como si fuera la última vez Báilame, enséñame Ese pasito que no sé Báilame, báilame Como si fuera la última vez Báilame, enséñame Ese pasito que no sé Hey DJ suénalo, pa' que yo aceléralo Todo el mundo está abajo y sin miedo se pude y pégalo Hey DJ suénalo, pa' que yo aceléralo Todo el mundo está abajo y sin miedo se pude y pégalo Y si el pueblo pide reggaetón Yo no se lo voy a negar Si las mujeres piden reggaetón Porque yo les voy a dar Y si el pueblo pide reggaetón Yo no se lo voy a negar Las mujeres piden reggaetón Porque yo les voy a dar Báilame, báilame Báilame, enséñame Ese pasito que no sé Báilame, báilame Suéngalo Como si fuera la última vez Báilame, enséñame Ese pasito que no sé Ya no me busquen Ya estoy arriba Porque ahora me quiero dar la buena vida Aunque la gente siempre te envidian Pero ahora me quiero dar la buena vida Bebé, si te tumbes, tienes enfermo Y si no estás aquí es un infierno Y nos prendemos en llamas Tú gastando en mi cama Y yo sé bien que tú a mí no me amas, baby Báilame A mí no me importa que duermas con él Bésame Porque sé que sueñas con poderme ver Báilame A mí no me importa que duermas con él Y bésame Porque sé que sueñas con poderme ver Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en silencio tu mirada Perfecta ocasión La noche es la que suplico Que no salga el sol Y si te vas también me voy Si tú me das también te doy Y si te vas también me voy Si tú me das también te doy mamita Solo en tu boca yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa que duermas con él Porque sé que sueñas con poderme ver Metámosle hasta que te duelen los pies Bailemos pegaditos hasta amanecer Metámosle hasta que te duelen los pies Bailemos pegaditos hasta amanecer Ya no me busquen Ya estoy arriba Porque ahora me quiero dar la buena vida Aunque la gente siempre te envidian Pero ahora me quiero dar la buena vida Baby si te tumbes tienes enfermo Y si no estás aquí es un infierno Y nos prendemos en llamas Tú ya te ando en mi cama Y yo soy bien que tú a mí no me amas Baby Báilame A mí no me importa que duermas con él Bésame Porque sé que sueñas con poderme ver Báilame A mí no me importa que duermas con él Y bésame Porque sé que sueñas con poderme ver Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en silencio tu mirada Perfecta ocasión La noche en la que suplico Que no salga el sol Y si te vas también me voy Si tú me das también te doy Y si te vas también me voy Si tú me das también te doy mamita Solo en tu boca yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa que duermas con él Porque sé que sueñas con poderme ver Me está molestando que te duelan los pies Bailemos pegaditos hasta amanecer Me está molestando que te duelan los pies Bailemos pegaditos hasta amanecer Herdavid Te canto para ti Báilame mamita Que yo te traigo lo que necesitas Báilame a mí no me importa que duermas con él Bésame porque sé que sueñas con poderme ver Báilame a mí no me importa que duermas con él Y bésame porque sé que sueñas con poderme ver Oh no Yeah Herdavid Bailamos un poquito en la oscuridad Te voy tocando un poco pero cada vez más Perdemos la vergüenza y te empiezo a denudar Sonríes un poquito y me vuelve a besar Y yo me voy para el pared, pa'l pared, porque estás tú Y no hay nadie que nos pare, nos pare, porque estás tú Y yo me voy para el pared, pa'l pared, porque estás tú Y no hay nadie que nos pare, nos pare, porque estás tú Sabes lo que va a pasar esta noche Olvídate del mundo y apagas el celular Solo nos montamos en el coche Estando todo oscuro en la intimidad A ti yo quiero llevarte a un lugar solo y aparte Y a solas puedes devorarte, solo evita enamorarte Tú sabes que todo es lo mismo Bien duro, sin compromiso, sin necesidad Duro contra el piso Hoy es el día en que yo voy, yo voy a hacerte mía Llevo tiempo esperando toda la vida El momento de cumplir la fantasía Y lo que yo siento ya no es normal Yo le meto duro y sin parar Y yo me voy para el pared, pa'l pared, porque estás tú Y no hay nadie que nos pare, nos pare, porque estás tú Y yo me voy para el pared, pa'l pared, porque estás tú Y no hay nadie que nos pare, nos pare, porque estás tú Sabes lo que va a pasar esta noche Olvídate del mundo y apagas el celular Solo nos montamos en el coche Estando todo oscuro en la intimidad A ti yo quiero llevarte a un lugar solo y aparte Y a solas puedes devorarte, solo evita enamorarte Tú sabes que todo es lo mismo Bien duro, sin compromiso, sin necesidad Duro contra el piso Hoy es el día en que yo voy, yo voy a hacerte mía Llevo tiempo esperando toda la vida El momento de cumplir la fantasía Yeah Y lo que yo siento ya no es normal Yo le meto duro y sin parar Y yo me voy para el pared, pa'l pared, porque estás tú Y no hay nadie que nos pare, nos pare, porque estás tú Y yo me voy para el pared, pa'l pared, porque estás tú Y no hay nadie que nos pare, nos pare, porque estás tú Y yo me voy para el pared, pa'l pared,icia Y yo me voy para el pared, que estás tú Dile que no puedo esperar, que nada a mí aguanto a su lugar Que ya perdí la libertad, desde que a mi lado ella no está Dile que yo extraño su cuerpo, que no sé vivir sin su amor Dile que muero por sus besos, siento vacío el corazón Dile que yo extraño su cuerpo, que no sé vivir sin su amor Dile que muero por sus besos, siento vacío el corazón Te escapas de mi blusa, soy como si nada, te metes en mi alma, soy como si nada Porque tú sí eres una nena malvada, que a mí me atrapó Es que yo pienso que tú y yo no vemos tan ideal Que cuando te saludo te miro y empiezo a temblar Tengo un deseo y lo que quiero y yo siempre estar Toda la vida yo junto a ti Porque eres todo lo que yo quería encontrar Porque eres la niñita que me pone a suspirar Quiero decirte que no te voy a olvidar, solo pido una oportunidad Dile que no puedo esperar, que nada a mí ha vuelto a su lugar Que ya perdí la libertad, desde que a mi lado ella no está A ella le dicen la rompecorazones, ella vive de falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone Y le dicen la rompecorazones, ella vive de falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone Dile que no puedo esperar, que nada a mí ha vuelto a su lugar Que ya perdí la libertad, desde que a mi lado ella no está Dile que yo extraño su cuerpo, que no sé vivir sin su amor Dile que muero por sus besos, siento vacío el corazón Dile que yo extraño su cuerpo, que no sé vivir sin su amor Dile que muero por sus besos, siento vacío el corazón Oh no, que era David, te canta para ti Dile que yo extraño su cuerpo, que no sé vivir sin su amor Dile que muero por sus besos, siento vacío el corazón Dile que yo extraño su cuerpo, que no sé vivir sin su amor Dile que muero por sus besos, siento vacío el corazón Mírame cuando te digo te quiero Y bésame, yo te juro que no miento Por la mañana, cuando yo llego y tú no dices nada Solo me hablas con una mirada Y se me queda la mente anulada Por la mañana, cuando yo llego y tú no dices nada Solo me hablas con una mirada Y se me queda la mente anulada Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tiene a nadie, mira ese perfume Ella se siente en el aire Nena, tú sí que estás hermosa Eres otra cosa Pero sabes bien que solo quiero yo llegar primero Porque tú tienes el toque ese que yo quiero Dame tu número pa' entrar en detalle Porque tú eres la que paraliza la calle No, no A veces me desespero Cuando menos me lo espero Se detiene el tiempo contigo Por la mañana, cuando yo llego y tú no dices nada Solo me hablas con una mirada Y se me queda la mente anulada Por la mañana, cuando yo llego y tú no dices nada Solo me hablas con una mirada Y se me queda la mente anulada Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tiene a nadie, mira ese perfume Ella se siente en el aire Nena, tú sí que estás hermosa Eres otra cosa Pero sabes bien que solo quiero yo llegar primero Porque tú tienes el toque ese que yo quiero Dame tu número pa' entrar en detalle Porque tú eres la que paraliza la calle No, no A veces me desespero Cuando menos me lo espero Se detiene el tiempo contigo No Eh Gerda Mírame Cuando te digo te quiero Y bésame Yo te juro que no miento Por la mañana Cuando yo llego y tú no dices nada Solo me hablas con una mirada Y se me queda la mente anulada Por la mañana Cuando yo llego y tú no dices nada Solo me hablas con una mirada Y se me queda la mente anulada Gerda Te canto para ti Oh no, no Por la mañana Tú no dices nada No, no, no La mente anulada Gerda Oh no Yeah Gerda Si pudiera bajarte una estrella del cielo Estrella del cielo Lo haría sin pensarlo porque te quiero Solo porque te quiero Solo quiero darte un beso Si vieras como yo te pienso Contigo yo me quedo preso Me gusta cuando estamos en el proceso Solo quiero darte un beso Si vieras como yo te pienso Si vieras como yo te pienso Contigo yo me quedo preso Me gusta cuando estamos en el proceso Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te mire está prohibido Oh 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 Estás en mi mente, es mi primera dama y yo soy el presidente Pégate a mi corazón que él nunca te miente Dímese con un abrazo muy fuerte, muy fuerte Solo quiero darte un beso, si vieras como yo te pienso Contigo yo me quedo preso, me gusta cuando estamos en el proceso Solo quiero darte un beso, si vieras como yo te pienso Contigo yo me quedo preso, me gusta cuando estamos en el proceso Te digo mami, linda vente pa' aquí, tú sabes que tú tienes lo que me gusta a mí De pieza en la cabeza te quiero besar ¿Quién va a besarte y navegar tu cuerpo? De eso tengo la curiosidad Ven a curarme mami, estoy enfermo, de ti tengo la necesidad Gerdaid, te canto para ti Solo quiero darte un beso, si vieras como yo te pienso Contigo yo me quedo preso, me gusta cuando estamos en el proceso Solo quiero darte un beso, si vieras como yo te pienso Contigo yo me quedo preso, me gusta cuando estamos en el proceso Contigo yo me quedo preso, me quedo preso, me quedo preso, me gusta a ti Me llama en serio que la pase a buscar, tan solo dime donde Si ella se suelta yo me voy a soltar, y como corresponde Dime, no digas que no vendime, porque yo te haré insultar Mas me gusta cuando me besas, tan solo dime No digas que no vendime, porque yo te haré insultar Solo te quiero conmigo y ya Hay mujeres en la disco pa' bailar toda la noche, toda la noche Y yo me voy de fita, ya no quiero más reproche, más reproche Nadie da lo mismo, bailando es un sismo, déjate llevar, dale mami con el ritmo Bailemos otra vez, yo quiero con usted, amanecer contigo junto al amanecer Nadie da lo mismo, bailando es un sismo, déjate llevar, dale mami con el ritmo Bailemos otra vez, que yo quiero con usted, amanecer contigo junto al amanecer Así que baila pa' mi, baila pa' mi, me encanta la manera como me bailas así Así que baila pa' mi, baila pa' mi, me encanta la manera como te mueves así Dime, no digas que no vendime, porque yo te haré insultar Solo te quiero conmigo y ya Solo te quiero conmigo y ya Déjate llevar, dale mami con el ritmo Bailemos otra vez, yo quiero con usted, amanecer contigo junto al amanecer Nadie da lo mismo, bailando es un sismo, déjate llevar, dale mami con el ritmo Bailemos otra vez, que yo quiero con usted, amanecer contigo junto al amanecer Gerda baby, te canto para ti Eres mi princesa, me tienes loco de los pies a la cabeza Eres tu mi princesa, me tienes loco de los pies a la cabeza Eres mi princesa, me tienes loco de los pies a la cabeza Que de malo en querer besarte, cada mañana despertar contigo Que de malo en poder tenerte, porque ya no quiero ser tu amigo Te doy en el cuarto o en la sala, me dice yo soy tu nena mala La nota en tu mente se acorrala, se pone agresiva y tira un par de balas Te doy en el cuarto o en la sala, me dice yo soy tu nena mala La nota en tu mente se acorrala, se pone agresiva y tira un par de balas Me gusta tu calor cuando te mueves así, déjame explicarte lo que me hace sentir Tú tienes todo eso que me gusta a mí, si tú me provocas solo voy por ti Corazón de seda, no tiene cualquiera, ven aquí conmigo que me desespera Deja que suceda todo lo que tú quieras, cuando está conmigo ella se me altera Corazón de seda, no tiene cualquiera, ven aquí conmigo que me desespera Deja que suceda todo lo que tú quieras, cuando está conmigo ella se me altera Dime que de malo el querer besarte, en cada mañana despertar contigo Dime que de malo el poder tenerte, porque ya no quiero ser tu amigo Te doy en el cuarto o en la sala, me dice yo soy tu nena mala La nota en tu mente se acorrala, se pone agresiva y tira un par de balas Te doy en el cuarto o en la sala, me dice yo soy tu nena mala La nota en tu mente se acorrala, se pone agresiva y tira un par de balas Me gusta tu calor cuando te mueves así, déjame explicarte lo que me hace sentir Tú tienes todo eso que me gusta a mí, si tú me provocas solo voy por ti Corazón de seda, no tiene cualquiera, ven aquí conmigo que me desespera Deja que suceda todo lo que tú quieras, cuando está conmigo ella se me altera Corazón de seda, no tiene cualquiera, ven aquí conmigo que me desespera Deja que suceda todo lo que tú quieras, cuando está conmigo ella se me altera Gerda, eh Te canta para ti No, no, no Te doy en el cuarto o en la sala Dice yo soy tu nana mala Nana mala Tu mente se corrala Por lo que sirve, tiene un par de balas Hoy quiero ver tu cuerpo con el mío Estoy viendo y bajando llenando el vacío Como un animal yo te voy a devorar Luego lentamente te voy a besar Sabes que yo quiero contigo nomás Y todo ese cuerpo yo quiero tocar Con calma Yo quiero ver como a ella lo menea Y lo menea Con calma Yo quiero ver como a ella lo menea Ya ves que estás solita, acompáñame La noche de nosotros y tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan De guayarte, mami Ese ram, pam, pam, yeah Ese criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vete a la película flotando en mi gravity David pone la regla, tiene que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma Yo quiero ver como a ella lo menea Y lo menea Con calma Yo quiero ver como a ella lo menea Con calma Yo quiero ver como a ella lo menea Y lo menea Con calma Yo quiero ver como a ella lo menea Quiero ver como a ella lo menea Que no te lo menea Gerdavid, me canto para ti, oh no no Como un animal yo te voy a devorar, luego lentamente te voy a besar Sabes que yo quiero contigo nomás, y todo ese cuerpo yo quiero tocar Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, y lo menea Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Gerdavid Yo no entiendo por qué estás con él, que no te hace sentir mujer No te mientas porque jamás te harán las cosas que te supe hacer Tu secreto quedó conmigo, sin tu piel siento un gran vacío Ya no hay nada más que hacer porque sin tus besos yo moriré Que yo me fui, eso está claro nomás Siento tus labios en las noches cuidando mi soledad Un beso gris, hoy ya no sé qué pensar Cuando llega tu recuerdo sé que tengo que olvidar Oh no, tengo que olvidar Oh no, que lindo fue habernos conocido Aunque ya no es justo hacerte parte de mi olvido Sé que no tenemos ni un motivo para hablar Tienes lo que quiero pero no eres mi mitad Sé que has escuchado lo que dicen que ya no te amo Baby yo te he demostrado, soy el hombre para ti Sé que has escuchado lo que dicen que ya no te amo Quisiera volver hacia el pasado para estar cerca de ti No, que yo me fui, eso está claro nomás Siento tus labios en las noches cuidando mi soledad Un beso gris, hoy ya no sé qué pensar Cuando llega tu recuerdo sé que tengo que olvidar Qué lindo fue habernos conocido Aunque ya no es justo hacerte parte de mi olvido Sé que no tenemos ni un motivo para hablar Tienes lo que quiero pero no eres mi mitad Sé que has escuchado lo que dicen que ya no te amo Baby yo te he demostrado, soy el hombre para ti Sé que has escuchado lo que dicen que ya no te amo Quisiera volver hacia el pasado para estar cerca de ti Gerdavid Te encanta para ti Gerdavid Ella ya no piensa en él Él la convirtió en alguien que ya no es Se le basta dar amor y ser fiel Se vamos a Romeo y ella quiere beber Y no, ella no confía en nadie Se bebe y va a la calle Él diga que no le falle porque ella Se bebe y va a la calle Estás con alguien que no puedes amar Pensando en mí cuando lo vas a besar Explícame cómo le haces Probablemente que esto pase Explícame cómo le haces Porque puede que esto fracase Olvídalo, borralo de tu vida Te tortura por dentro y te castiga Él no te hace feliz y te lastima Es hora de sanar todas las heridas Dale la bienvenida Deja que llegue a tu vida Un hombre como yo que te haga sentir querida Pues conmigo amor ya no andará nunca perdida Sedienta de cariño, deprimida y confundida Má, atrévete Solo vete de una vez Olvida todo y conviértelo en un TVT Atrévete Solo vete de una vez Olvida todo y conviértelo en un TVT Lo que digas en tu propia mentira Que yo vivo en tu mente todavía Amores como el otro no inspiran Yo soy tuyo, ma y tú eres mía Estás con alguien que no puedes amar Pensando en mí cuando lo vas a besar Explícame cómo le haces Probablemente que esto pase Explícame cómo le haces Porque puede que esto fracase Olvídalo, borralo de tu vida Te tortura por dentro y te castiga Él no te hace feliz y te lastima Es hora de sanar todas las heridas Dale la bienvenida Deja que llegue a tu vida Un hombre como yo que te haga sentir querida Pues conmigo amor ya no andará nunca perdida Sedienta de cariño, deprimida y confundida Má, atrévete Solo vete de una vez Olvida todo y conviértelo en un TVT Atrévete Solo vete de una vez Olvida todo y conviértelo en un TVT Lo que digas en tu propia mentira Que yo vivo en tu mente todavía Amores como el otro no expiran Yo soy tuyo, ma y tú eres mía Estás con alguien que no puedes amar Pensando en mí cuando lo vas a besar Explícame cómo le haces Probablemente que esto pase Explícame cómo le haces ¿Por qué puede que esto fracase? ¿Por qué puede que esto fracase? ¿Por qué puede que esto fracase? Oh no Estás con alguien que no puedes amar Pensando en mí cuando lo vas a besar Explícame cómo le haces Probablemente que esto pase Explícame cómo le haces ¿Por qué puede que esto fracase? El David Tal vez fui yo quien no te dio la noche entera Tal vez nunca te he dado lo que tú quisieras Y no estaba cuando tú me necesitabas Tal vez se me olvide que yo también te amaba Tal vez nunca entendí lo que eras para mí No encuentro una razón para seguir sin ti Me quedé el vacío en el corazón Estoy seguro De lo que yo siento y te lo juro Algo me dice que no volverás Y de eso no habrá marcha atrás Estoy seguro De lo que yo siento y te lo juro Algo me dice que no volverás Y de eso no habrá marcha atrás No, no, no Y no es que muera porque no tenga tus besos Pero es que vivir sin eso Es como vivir sin razón Y no vengamos con esos cuentos, mami Si es de un principio siempre estuve pa' ti Nunca me dijeron cuál era el problema Te gusta estar rondando porque me es ajena Y es que tienes algo y no sé qué es Será que tu mirada, tu boca o tu piel Lo que tienes ahí yo lo quiero tener Encima de mí pa' darte el placer Tal vez fui yo que no te di una noche entera Tal vez nunca te he dado lo que tú quisieras Y no estaba cuando tú me necesitabas Tal vez se me olvide que yo también te amaba Tal vez nunca entendí lo que eras para mí No encuentro una razón para seguir sin ti Me queda el vacío en el corazón Estoy seguro De lo que yo siento y te lo juro Algo me dice que no volverás Y de eso no habrá marcha atrás Estoy seguro De lo que yo siento y te lo juro Algo me dice que no volverás Y de eso no habrá marcha atrás No, no, no Y no es como era porque no tengas tus besos Pero es que vivir sin eso Es como vivir sin razón Y él no venga más con esos cuentos, mami Si eres un príncipe siempre estuve pa' ti Y nunca me dijeron cuál era el problema Te gusta estar rondando porque me es ajena Y es que tienes algo y no sé qué es Será que tu mirada, tu boca o tu piel Lo que tienes ahí yo lo quiero tener Encima de mí pa' darte el placer Oh, Gerda B Te canto para ti No, no Estoy seguro No, no Que no volverás Nadie marcha atrás Gerda B Algo me dice que ya no volverás Me queda tu recuerdo Y estoy seguro que esta vez no hay marcha atrás Y eso no lo comprendo Sé que tú te fuiste pero eso ya es pasado Y estoy en soledad Viene en mi mente tu recuerdo y me hace daño Y me quiere matar Yeah Sigue aquí tu recuerdo Como un, un, un học cero Sigue aquí tu, tu recuerdo Como un, un, un học cero Vuelve Porque sin ti la vida se va Oh, vuelve Me falta el aire si tú no estás No sé si quererte me hace bien o mal Ya no sé lo que pensar Porque cada vez que puedo recordar Caigo en el mismo lugar de siempre Deja que te cuente que no sales de mi mente Siempre estoy presente y yo sigo aquí pendiente A tus movimientos buscando oportunidades Sabes vida mía no me importa el que dirá Con las fotos que tú subes yo muriéndome Pero si yo te escribo tú ni respondes Tú sabes que yo muero ya contéstame Yo quiero ser contigo para resolver, yeah Sabes que yo soy pa' ti y que tú eres pa' mí Se supo desde el primer día en que te conocí Sigo esperando aquí, esperando por ti Se supo desde el primer día en que te conocí Te fuiste y me persigue este recuerdo Sé que el tonto fui yo Trato de no pensar pero me pierdo Solo vuelve mi amor, oh no Vuelve, porque sin ti la vida se va Oh, vuelve, me falta el aire si tú no estás Oh, vuelve No sé si quererte me hace bien o mal Ya no sé lo que pensar Porque cada vez que puedo recordar Caigo en el mismo lugar de siempre Deja que te cuente que no sales de mi mente Siempre estoy presente y yo sigo aquí pendiente A tus movimientos buscando oportunidad Sabes vida mía no me importa el que dirá Con las fotos que tú subes yo muriéndome Pero si yo te escribo tú no respondes Tú sabes que yo muero ya contéstame Yo quiero ser contigo para resolver Sigue aquí tú, tú, recuerdo como un Un aguacero Sigue aquí tú, tú, recuerdo como un Un aguacero Vuelve, porque sin ti la vida se va Oh, vuelve, me falta el aire si tú no estás Oh, vuelve No sé si quererte me hace bien o mal Ya no sé lo que pensar Porque cada vez que puedo recordar Caigo en el mismo lugar de siempre Ver David Te canto para ti Oh, no Para ti Tú, tú, recuerdo como un Un aguacero Sí, tú, tú, recuerdo como un Un aguacero Oh, perdavi Pierde los modales Hoy salimos los dos Aunque ya me diga estamos contra del reloj Ya no hay quien nos pare en la habitación Tú te pones loca cuando escuchas mi canción Y yo te digo que no pare Ya estamos los dos Y aunque tú me diga estamos contra del reloj Ya no hay quien nos pare en la habitación Tú te pones loca cuando escuchas mi canción Y yo te digo que no pare Cuando te vi, a mí se me paró El corazón muy loco por ti se descontroló Discúlpame mi amor si yo te hago esta habitación Yo te quiero ver para arreglar la situación No es justo No, lo noto en tu mirada Eres una malvada Que a mí me tiene preso Estás sonando esta canción y yo aquí viéndote Y si te digo estás muy linda una y otra vez Pero nos quedamos pegados en el amanecer Porque yo sé que eso te gusta y tú lo sabes bien Ella es una mamacita pero chiquitita Y es tan sensual cuando mueve la colita Es una mamacita pero chiquitita Y es tan sensual cuando mueve la colita Nenita, chiquita Yo le traigo lo que usted necesita Nenita, chiquita Yo le traigo lo que usted necesita Pierde los modales, hoy salimos los dos Aunque ella me diga estamos contra del reloj Ya no hay quien nos pare en la habitación Tú te pones loca cuando escuchas mi canción Y yo te digo que no pare Y estamos los dos Y aunque tú me diga estamos contra del reloj Ya no hay quien nos pare en la habitación Tú te pones loca cuando escuchas mi canción Y yo te digo que no te pades Cuando te di, a mí se me paró El corazón muy loco por ti se descontroló Discúlpame mi amor si yo te hago esta habitación Yo te quiero ver para arreglar la situación No es justo No, 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 tú en tu mirada Eres una malvada Que a mí me tiene preso Estás sonando esta canción y yo aquí viéndote Y si te digo estás muy linda una y otra vez Pero nos quedamos pegados hasta el amanecer Porque yo sé que eso te gusta y tú lo sabes bien Ella es una mamacita, pero chiquitita Y es tan sensual cuando mueve la colita Es una mamacita, pero chiquitita Y es tan sensual cuando mueve la colita Ven, nenita, chiquita Yo le traigo lo que usted necesita Nenita, chiquita Yo le traigo lo que usted necesita Gerda, baby Te canto para ti Oh, no, no Oh, no, no Ya no hay quien nos pare Porque ya no hay nadie Yo me voy contigo Yo no hay quien nos pare Gerda, baby Esto es el Remax ¡Gracias! 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 en el aire por culpa de la perca y la combi bien fresca y se muerden los puerques que la nena nos vean y se mojan como jesky oh la da mercy andamos sin persia aunque me veas con jordan goleo como messi tumbo la casita con mi chapi fácil y aparezca la foto parecen paparazzi no se como una mata a ti te pone esa mente esta loca cuando ella me lo he hecho en la bebida esa vaina a mi me subió la nota no se como y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!